Pro Tips con Jorgito El día de hoy aprenderemos a cómo ser millonarios en sólo 3 pasos Paso 1 Compra una manzana Asegúrate de que sea una manzana de buena calidad y que se vea apetitosa Paso 2 Busca a un cliente prometedor y vende la manzana al doble de su precio Buen día señor, ¿no está interesado en comprar esta deliciosa manzana? ¡Oh, claro que sí, hijo! ¡Muchas gracias! ¡Ah, la verga, se trae un gusano! Y con el dinero que recibimos, compramos y vendemos más manzanas hasta llegar al siguiente paso Paso 3 Comete un fraude fiscal con tus amigos Empezamos por invitar a 3 amigos que te den... ok Oiga señor, pero si usted sabe todo eso, ¿por qué no es millonario? ¡Que te valga verga, pinche chamaco mía!